hola amigos hoy aprenderemos sobre las águilas muy bien vas a aprender para empezar vamos a recordar que hay más de 60 especies de águila número uno las águilas son símbolo de estados unidos número dos las águilas se utilizan en deportes como el béisbol y el fútbol se utilizan para nombres de deportes un ejemplo las águilas dorada y aquí de colombia las águilas de la américa de méxico a los 30 años ellas tienen dos decisiones morir o vivir otros 30 años más o en sinónimo sería se rendirían o se levantarían número 5 se suben a una montaña rufosa para romper su pico las alas y las garras se demoran cinco meses para renovar las plumas el pico y las garras o sea 150 días 150 días y uno que lo tiene todo y nos estamos quejando y ven a la presa de muy pero muy lejos 7 pueden tener uno o dos hijos pero el que nace primero se come al que va a nacer al final sale sobreviviendo un solo otro duelo número 9 si uno mata a una águila en united states es una multa bueno hasta aquí llega el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado denle su like activen la campanita y suscríbanse la campanita y suscríbete